Pues termina siendo un papelón por parte del equipo de Chivas por varias, para muchas cosas, el tema de entregar el partido, que los Pumas le dieron un baile, la verdad es que le dieron un baile, en todos los sentidos, el primer tiempo fue Pumas verdaderamente avasallador, fallaba oportunidades, encontraron el gol muy temprano y de ahí, bueno, la realidad es que fueron muy superiores al equipo de Chivas y de repente Paunovic, un hombre que yo no entiendo por qué, cuando tienes la posibilidad de tener el tercer lugar general de la competencia, recibir en casa el primer partido de Liguilla por lo menos y tal vez el segundo si sigues avanzando, poner a un cuadro el día de hoy sin tu mejor hombre, que es el Piojo Alvarado. Y también al Tiva Sepúlveda, mejor no sé, el Tiva Sepúlveda no será la octava maravilla, pero es mejor que los defensores que jugaron el día de hoy. Y termina siendo de verdad un papelón del equipo del Guadalajara. Y no nada más por esa situación que hizo Paunovic al inicio, sino también por la capacidad de perdonar tan fácilmente a los que habían corrido del equipo. El Guadalajara había corrido a futbolistas, a tres futbolistas, y a esos tres futbolistas y varios más que estuvieron involucrados pero que no los habían corrido, en una fiesta en Toluca, en una concentración en Toluca, pues habían sido señalados en un comunicado por parte de Chivas de que los iban a despedir. Y de repente terminan teniendo continuidad, ¿no? Lo del Chicote Calderón, obviamente con mucho más participación. Y el día de hoy de repente aparece Alexis Vega, ¿no? Y aparece Alexis Vega, el gran perdonado. Y no nada más perdonado, sino también el hombre más importante del equipo. Cuando viene ese penal, una mano, me parece que este tipo de manos nos deben de marcar como penal, pero bueno, lo marcan como penal y lo tira muy mal, ¿no? Y Julio González se lo para y termina siendo verdaderamente un papelón otra vez, un ridículo de Chivas, porque Chivas llegó a Ciudad de Onistá y entregado. Entregado cuando podía ser el tercer lugar general y termina siendo el quinto. El quinto. Sí, del tercero se fue al cinco. Y ahí va a tener ese partido de una revancha inmediata contra el equipo de Pumas, porque ya está seguro ese enfrentamiento, pero van a recibir el partido de ida al equipo de Pumas y van a visitar Ciudad Universitaria en el partido de vuelta. Totalmente distinto, un panorama totalmente distinto para el equipo del Guadalajara. La realidad es que ha sido una temporada muy defectuosa para el equipo del Guadalajara en muchos sentidos. Primero, por incongruencias, incongruencias absolutas. Tenías a un plantel que tenía indisciplina, lo señalaste públicamente, los pusiste en la palestra y de repente a los dos o tres días perdonan a todos. Ellos mismos lo hicieron, no fueron los medios de comunicación, fueron ellos mismos. Y de repente estos perdonados empiezan a jugar, a jugar, a jugar y de repente el más señalado de todos que era Alexis Vega termina siendo el día de hoy un factor determinante para que el Guadalajara no empate el partido y termine siendo el quinto lugar de la tabla. A mí me parece que sí, Paunovic tendría que ser evaluado muy drásticamente y muy puntualmente de lo que han sido sus decisiones, porque han sido decisiones bastante vagas, bastante mediocres, bastante grises. Yo a los Pumas, la verdad es que lo hicieron muy bien. Hoy Mohamed le dio una clase a Paunovic. Mohamed hizo un partido excepcional, hizo cambios perfectamente claros, perfectamente objetivos para lo que era la meta de los Pumas en este partido. Y si terminaron 1-0 fue porque fallaron mucho los Pumas en el primer tiempo. Los Pumas han sido un muy buen equipo de fútbol. Qué buen ambiente en Ciudad Universitaria, qué bien se vio hoy ese estadio de noche maravilloso. Así deberían ser los partidos en Ciudad Universitaria. Ya los demás partidos del día no trascienden lo más mínimo. Monterrey asegura su segundo lugar en la tabla. América y Tigres no pasa absolutamente, maldita la cosa. Podría haber perdido la América 17-0 y no pasaba nada en lo que era la cuestión de la tabla general. Los Tigres van a terminar siendo tercero. Así ya está todo perfectamente claro. Ahora, el tema es Chivas. Chivas está de verdad con una incongruencia absoluta, absoluta, absoluta. Y hoy un ridículo monumental en Ciudad Universitaria.